Hoy empezamos un nuevo espacio, aunque lo anunciamos la semana anterior, que se llama Ecos del Silencio. Para ello contamos con la colaboración invalorable de Nes López y acá la idea es que se hable de la temática femenina desde la mujer. Por lo tanto, nosotros nos callamos y empieza a hablar Inés. Primero la saludo. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás Inés? Bueno, encantado entonces. Ahí estamos escuchándote. Hola, buenas noches a todos. ¿Cómo están? Todos y todas, perdón. Un gusto participar con ustedes. Para mí es un desafío, la verdad, porque nunca lo hice, así que bueno, ustedes me van corrigiendo. ¿Se escucha bien? Sí, se escucha bien. Bien, perfecto. Como dijo Santiago, la semana pasada la idea es basarnos en la historia a través del género, yo decía también, con una mirada de género y diversidad, pero desde la historia, ¿no? Por ahí el hecho de encontrarnos en en estas nuevas épocas, en estos nuevos tiempos, con las nuevas masculinidades, que es una frase como que rompe con mucho de lo que uno trae, los bagajes, sobre todo en nuestras generaciones, donde todo era muy patriarcal y no se discutía y se aceptaba de este modo. Entonces, la idea es ir adentrándonos en un nuevo concepto y una nueva mirada de todo esto. A mí para comenzar me gustaría partir de un tema conjuntural como es el feminismo, haciendo referencia al nombre del espacio, ecos del silencio, que no dice nada y dice mucho. Nosotras cuando hablamos desde el silencio es esto que hemos callado por generaciones y años. Entonces, digo, bueno, animémosnos. Si bien ya tenemos políticas de Estado ya trabajando en esto, de hecho yo participo en el Ministerio de la Mujer, colaboro y estamos en un grupo que se llama Difusoras Populares, donde se bajan todos los programas, la agenda de lo que se va haciendo a través del Ministerio, que es muy interesante la verdad, la actividad que se hace y estaría bueno difundirla para que esté en conocimiento de todas y todos. Pero bueno, no me quiero oír del tema. Para comenzar con este término feminista, yo cité y me apropié de una autora, como dijo Santiago la semana pasada, una autora nigeriana que habla justamente del feminismo y donde en su texto dice todos deberíamos ser feministas. ¿Por qué hace referencia ella a este tema? O a esta frase. Para el común de las personas, la palabra feminista representa mujeres débiles, infelices, mujeres que no pueden encontrar marido, que odian a los hombres. Son conceptos sobrecargados de connotaciones muy negativas, como que las feministas están enojadas, no se maquillan, no tienen sentido del humor. La verdad que es un concepto muy fuerte, que gracias al trabajo que se viene haciendo, esto viene como desarmándose y venimos desandando este camino para tranquilidad de todas y todos. Bueno, no sé, ¿quieren preguntarme algo? No, yo más que preguntas sería un comentario y después le doy el paso a Aniceto. Hablaste de las nuevas masculinidades. Obviamente que si cambia el concepto general y cambia la dominación, o al menos progresivamente, porque de golpe nunca ocurre nada, entonces se requieren nuevas mujeres que se despojen de la cultura patriarcal y nuevas masculinidades que también lo hagan. Es decir, ¿qué son las nuevas masculinidades? ¿Es alguien que se subsumen las mujeres, que se subordinan, que se rinden? No. Es alguien que, así como puede plantear la igualdad con respecto al trabajo, en el partido político, en los sindicatos y demás, bueno, ¿por qué no plantearse la igualdad en todo plano? Que no es solamente una construcción numérica, sino también cualitativa. Las mujeres se tienen que plantear también la cuestión del hogar centralmente. Es lo más, es donde los hombres son más renuentes. Por ahí aceptan tener una jefa en el trabajo mujer, por ahí aceptan una candidata a diputada, pero están lejos de aceptar en general, al menos los mayores de 40 años, pongámosle, un trato igualitario en cuanto a la atención y el cuidado de familiares enfermos o no, de niños y demás. Y bueno, está la cuestión de, por ejemplo, cuando nace alguien, ¿quién se queda en la casa? La mujer, está bien, pongámosle que está bien que se quede un tiempo más por las cuestiones fisiológicas, digamos, ¿no? Biológicas. Pero el hombre también tiene que ejercer su rol de padre, tiene que estar en contacto con el bebé. Y bueno, y después el cuidado cotidiano. ¿Por qué las mujeres se tienen que quedar cuando el hijo está enfermo y los hombres no? Eso requiere un cambio de legislación también, pero sobre todo, primero, un cambio de actitud. Bueno, quería comentar eso nada más. Y ahora le doy paso a Anicete y después opinar de las pavadas que decimos. No, yo, en mi caso, la palabra feminista mucho no me gusta. Ahora, ecos del silencio es una frase fuertísima, 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 que puede ser aplicada en muchísimos casos. No solo en el caso de las mujeres, sino en el caso de los chicos y en el caso de tantas personas, tantas víctimas de cualquier índole. Ecos del silencio es algo fuertísimo. Ahora, el tema del feminismo, a mí es algo que me preocupa bastante. Yo no me puedo identificar como un feminista. Sí me puedo identificar como alguien respetuoso de la otra persona. El tema me parece que debería ser de alguna manera estudiado, de alguna forma, a ver cómo llevar a cabo. Porque a mí me preocupa mucho el tema de las matanzas, de los femicidios. Y me parece que mucho tiene que ver el tema del feminismo, que está bueno, pero me parece que tiene mucho que ver. No sé, quizás diga una burrada, pero vos María Inés quizás posiblemente pueda desaznarme en esta cuestión. Y a mí me preocupa mucho eso, en realidad. Mucho. Porque eso me pone a mí muy... Eso sí me pone muy violento a mí, en defensa de las víctimas, ¿no? Sí, ahí tomo la palabra. Vos decís el femicidio como causal de las masculinidades, decís... Y el femicidio es como causal del choque de esta revolución, se podría decir, de estas cuestiones. Obviamente que la barbarie corre por cuenta de aquellos que no pueden entender esta revolución que está sucediendo. Pero para llevar a cabo esta revolución debería tenerse en cuenta algo que termina con la muerte de muchas mujeres. Inexorablemente. Mujeres y a veces hasta la liga de los chicos también. Entonces, no sé de qué manera se podría encontrar esa vuelta. Yo opino en forma diversa, pero te dejo primero la opinión. A vos, Inés. Mirá, yo lo que creo y lo que venimos trabajando, hay que desandar un camino bastante sinuoso y muy complicado. Nosotras, desde nuestros grupos, estamos contentas, por lo menos, en haber hecho eco de esto que hoy se ve, que sucedió desde siempre y no se veía, no estaba visibilizado. Y hoy se visibiliza. Y es cierto que a la legislación le falta mucho, pero por lo menos se ha avanzado sobre estas cuestiones. Y estamos como más presentes ante la primera necesidad. Y cuando hablamos de la violencia, también estamos hablando de la violencia hacia las infancias. porque, inexorablemente, la construcción familiar tiene hijes menores y la sufren igual que las mujeres también a la violencia. Pero vamos, vamos. En un camino cuesta, difícil, es de lucha y va a llevar tiempo. Sí, sin duda, Aniceto, es lo que vos decís. Y es tristísimo. Pero, por lo menos estamos en ese camino. Yo creo que el visibilizarlo y el estar al alcance de un montón de recursos, hoy hay un montón de recursos al alcance de estas personas que sufren violencia, que en otro momento no estaba sucediendo. No sé, Santiago, ¿qué querías aportar? No, yo, como soy, por un lado, abogado y por otro lado, ejercido como profesor unos cuantos años, a veces se tiene una idea equivocada de que se cree que porque ahora se comenta más, hay mucho más asesinato de mujeres. No es cierto. Yo las estadísticas que manejo hace más de 15 años que son más o menos las mismas. Lo que sí es que se dice más por radio y por televisión y los diarios. Y es una violencia que siempre existió. Lo que pasa es que antiguamente se trataba, se hablaba de homicidio pasional. Pero ¿qué pasión era? ¿Una pasión enfermiza del hombre a la mujer o una predisposición al sometimiento del otro? Eso, gente que le pegaba a las mujeres existía en todas las épocas y en todas las clases sociales. Lo que pasa es que ahora se visibiliza más y a veces, muy a veces, se castiga al violento. Hay que reeducar a todos porque incluso gente como Aniceto, que seguro que es buenísimo, que seguro que trata a su esposa excelentemente bien, por ahí no ve la dimensión del problema de la cuestión de la igualdad. No es una cuestión de lucha de sexo, es una cuestión de lucha por la igualdad. Perdón. Hago una pregunta. No quiero polemizar con Aniceto, sino simplemente... No, no, no. Voy a hacer una pregunta, simplemente. Vos dijiste seguramente trata bien. No, no, yo no tengo que tratar bien ni mal. Es un trato igualitario. No trato bien yo. Trato bien yo a mis mascotas. Pero... ¿Se entiende la diferencia? Está bien, pero eso es mutuo. Y generalmente, las mujeres, más allá, sobre todo las de época de antaño, más allá de querer a su pareja, estaban acostumbradas a una división de roles. Y esa división de roles ahora está en cuestionamiento. ¿Por qué una mujer que es mucho más inteligente que su pareja va a tener que quedarse en el hogar y el tipo salir a trabajar? Si por ahí la mujer podría ganar el doble que lo que gana él. ¿Por qué? Si se enferma un hijo, se tiene que quedar ese a cuidarlo y no también el esposo. Bueno, esa división de roles... Pongámosle, pongámosle en el mejor de los casos, que en su tiempo sirvió. Ahora, esa división de roles está cuestionada y razonablemente cuestionada. Bueno, de todos modos, el tema es aquí, es discutir esos temas, ver las distintas aristas que tiene y tratar de modificar al otro, no de imponerse al otro. Sobre todo cuando es buena gente y es susceptible de cambios. Bien, sí, sí, es por ahí el camino, entiendo. Como para ir cerrando entonces, nada, quiero dejar una frase donde apostamos a nuestras infancias a enseñarles a pensar y soñar un plan para un mundo distinto, un mundo de mujeres y hombres más honestos consigo mismos. Tenemos que criar a nuestros hijos e hijas con otras formas. La masculinidad es una jaula muy pequeña y dura en la que metemos a los niños. Entonces, por ahí de construir esto, para empezar a construir nuevas masculinidades, donde es la igualdad de roles en todos los órdenes, en lo social, en lo particular, en la formación de la familia. Orgánicamente somos diferentes, sí, sin dudas, pero podemos construir desde la igualdad. Bueno, me parece muy interesante esta charla entre los tres. Y el asunto no se trata de que uno se imponga al otro, sino de que tirarle conceptos a la gente, que la gente reflexione y eventualmente elija. Pero que se replantee a veces si lo que está pensando es correcto o puede ser cuestionado. Exacto. Bueno, un gusto tenerte con nosotros. Y bueno, la idea es que estés lunes por medio. Así que ahora te tocaría el 5 de junio. Bueno, ha sido un placer. Ha sido un placer. Obviamente es un tema que arrastra un montón de conceptos, un montón de imágenes de diseño de la sociedad. Es muy amplio, muy amplio. Así que bueno, encantado. Muchas gracias. A ustedes, un gusto. Así pasaba Inés López Mauregui. Algo así se debe pronunciar el apellido, ¿verdad? Mauregui. Ahí está, perfecto. Y ¿qué hacemos, Santiago? ¿Vamos con música? ¿Te parece? Sí. ¿Una buena idea o no? Sí, sí. Bueno, entonces, lo que a mí como continuidad musical me viene es Ana Tixú con Sacar la Voz. Esto es Arredoblar aquí a través de Radio Rebelde AM740 en nuestra tercera temporada de segundo programa. Y arrancando, estamos entrenando un nuevo segmento que tiene que ver con Inés López Mauregui. Ecos del silencio. Muy bueno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!